Padre de la Patria, luego de las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810 se llamó a misa al pueblo, acudió al llamado y con el grito viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, muere el mal gobierno Hidalgo incitó al pueblo a levantarse contra los españoles a este suceso se le conoce como el grito de Dolores la lucha inició y en el sur del país al mando de José María Morelos que antes había sido el cura de Conácono que he entrevistado anteriormente con Miguel Soy de... Soy de... ¡Adi处! ¡Adiós! ¡Gracias!